Tengo la cabeza un poco arboleta que tú eres quien manda aquí A veces dolido con lo que imagino y nada me pone mejor Por eso me escapo, pa' no estar atado que voy enganchado a la cola de tu aire Y aunque sabes que te quiero todo vale por tu amor Has aprendido a controlarme Has hecho trampas al contar Tú sabes que el tiempo juega a tu favor y por eso me haces apostar Yo como un tonto resbalo a tu jaula pa' que hagas conmigo un robot Que sigues sufriendo las reglas del juego que tú inventaste para los dos Que no, que no, que no me sirves nunca más Que no, que no, que no voy a llorar Y aunque sabes que te quiero Todo vale por tu amor Yo como un tonto resbalar Y aunque la mano es que te quiero Cuanto amor que no, que no, que no me sirves nunca más Que no, que no, que no voy a llorar Que no, que no, que no me sirves nunca más Que no, que no, que no voy a llorar Que no, que no me sirves nunca más Que no, que no voy a llorar Que no, que no, que no me sirves nunca más Que no, que no, que no me sirves nunca más Bruja, peleona además Que decir bruja y peleona es lo mismo, Luz Casal